Espérenos un momentito porque tenemos en línea o podemos difundir lo que Karina Beteta está declarando en este momento. Recordemos que fue vicepresidenta del Congreso Disuelto de Fuerza Popular. Adelante, por favor. Hay una prueba que ha venido a presentar. Por supuesto que hay arraigo. Tiene a su familia. Y una muestra. ¿Cómo puede alguien estar laborando en este momento si a cada instante te tienen llamando? Juzgado, estás juzgado. Diligencia, estás diligencia. A la pobre señora Keiko Fujimori la están matando en vida. Porque esto no se puede seguir permitiendo. Esta justicia verdadera no puede continuar en el país. El arraigo de calidad se ha cuestionado porque ella no ha tenido más bienes. Más que un vehículo que ha mencionado el juez Víctor Silvina. O sea, la van a castigar por no temer más bienes. O sea, ¿qué justicia se está aplicando a la señora Keiko Fujimori? A igual razón, igual derecho. Los demás investigadores, la señora Nadine, que ha sido vinculada directamente con entrega de dinero, está libre. El señor Ollanta Humala también. Y eso es lo que yo estoy señalando. No es que todos tengan que asumir de manera privada su libertad, sino que pueden asumir su defensa de manera libre. ¿Dónde está el señor Villanueva? Libre. Y nadie dice nada. Pero este gobierno dictador, lo que está haciendo a través de sus lacayos, es privar de su libertad a la señora Keiko Fujimori. Ustedes se estiman que sigan dando todo caso. Hay arraigo y siempre la señora Keiko Fujimori ha dado la cara. Bueno, hemos escuchado algunos pasajes de la señora Karina Beteta, miembro de la Comisión Permanente del Congreso Disuelto, quien afirma que detrás de esta decisión judicial se halla en el gobierno, imagino que quiso decir, dictatorial.